A mí que digo defender a todas las mujeres A mí que tengo el corazón dividido Pues hay tanto macho aquí en el partido No más pienso en el candidato que hemos elegido ¡Qué pedo! A mí que he leído más libros que el tal Peña Nieto ¡Ya bájale tres rayitas, güey! A mí que llevo mi huipil colorido y cojeto ¿Acaso no siento el ánimo inquieto? Si baja un avión con dinero repleto Y todos me gritan al coro que es una obra tu arte Al fría le he dado mi vida, mi amor y mi espacio Pa' el frío soy lo más moderna entre tanto cretáceo He sido la reina de los tlaxcaltecas Y hoy quiero tributos ya de los aztecas Y quiero que hasta la gaviota Hoy sea mi comadre Cerrado el trato Quieres saber si fiatrices como las dos vidas Y bajo el pimpil hay dos fiatrices escovidas La chica sensible, mujer, entrañable La que te conmueve su prosa sin fin Y la otra que levanta el brazo de Mario Maris Más bien quería ser marinera y hacerme a la mar La vida me hizo capitán de cualquier manera Hoy quiero vencer a Isabel y a Mancera Más debo bajar al nivel de la acera Mejor me voy por unos tacos Que no tienen madre Que no tienen auténtica y verdadera De madre Más debo bajar al nivel de la acera Más debo bajar al nivel de la acera